Muy buenas a todos amigos y bienvenidos a este segundo episodio de la segunda temporada de los Escapistas Y vamos a continuar la historia en Star Wars Flux, que era donde lo habíamos dejado, digo historia, mira Vamos a continuar donde lo dejamos, que era en el mapa de Star Wars Flux Bueno, la cárcel de Star Wars Flux Y pues, bueno, pues estuve investigando un poco en la wiki Sobre lo del gancho y tal, y no, efectivamente, eso es solamente para subir Bueno, según leí en la wiki y tal, tampoco es que lo leí demasiado Porque no me gusta enterarme de las cosas así de la nada O sea, me gusta más aprenderla yo mismo, ¿no? Pero, bueno, pues sí, o sea, como que sirve solamente para subir a un lugar alto y tal Y luego bajar también, pero no ha sido como me lo imaginé, ¿no? Que era como que podíamos subirme en el techo y lanzar el cable hacia un lado Y luego escapar por ahí, tipo, no sé, policía de estos SWAT, algo así No se puede así Así que, bueno, vamos a hacerlo de la manera normal, ¿no? A buscar las llaves y tal, y pues cortar una cerca, qué sé yo A ver, lo que sí es que quiero apurarme a buscar cosas O sea, quiero, a ver, de hecho, control matutino, vale, vamos a hacerlo Perfecto Yo no hice nada Yo no hice nada Uy, coño Quita, fiera, quita Perfecto Es que sube demasiado, o sea, todos los policías como que te ven Todos los policías te tienen ahí en la vista A ver, vamos a seguir subiendo esto 50, 49, vale Vamos a seguir subiendo esto Ya que no me interesa lo del desayuno y tal Entonces vamos a ver, vamos a ver Vamos a subir un poco aquí Es que me interesa un poco lo del desayuno porque es que Tengo el nivel ya más o menos altico Entonces si de repente ven que no llego a comer y tal Se ponen con la mariquera, ¿eh? Entonces vamos a hacer Y me siento aquí, normal, a comer Hola, Bentley A ver, vamos a buscar misiones aquí Gary Dios, pero todo el mundo le tiene arrechera a William Mira todo esto, loco Todos contra William De hecho, ¿con quién me llevo mejor? O sea, me olvida con quién me llevaba mejor Con Levi, ¿no? Vale, Levi es el que voy a tener yo encima ahí De pana ¿Dónde está Levi? Para regalarle algo, no sé Para tenerlo ahí en la... De hecho, voy a hacer mi trabajo rapidito Hola Vale, perfecto Vale, me llevo esto Y vamos a seguir trabajando Vale, me llevo esto Perfecto Uno, dos, tres Uno, dos, tres Pongo esto aquí Uno, dos, tres Uno, dos, tres A ver Uno, dos, tres, cuatro Me da risa porque O sea, como que de verdad es un trabajo En el anterior solamente tenías que ir por ahí y tal Y buscar cositas Pero en este tenías que craftear Tú mismo y tal Y hacer tus cosas A ver Uno y dos Hola Estoy trabajando Deja de molestar A ver, dos esto por aquí Y después ¿Qué se hizo? Ah, está arriba, vale A ver Cuatro Uno, dos, tres Supongo, ¿no? Uno solo Que es lo que hace falta Bien Vale Perfecto Entonces, vale Ajá Este Tengo suficiente dinero Así que vamos a buscar por aquí Cositas que comprar y tal De hecho, no me acuerdo Que era lo que tenía yo arriba Y tampoco me fijé en el What? Me quitaron las cosas que tenía aquí, ¿no? No me acuerdo Bueno, no, creo que no Porque el papel más ché lo tengo aquí Aunque a menos que este sea de cadena sola No sé Pero papel más ché lo tengo aquí Tengo que hacer el otro El de El de No me acuerdo cómo era Era como plástico, ¿verdad? Ahí está, vale Entonces tengo estos dos Me faltaría conseguir una llave Y de hecho, ¿cuál color? Es el detalle Porque hay llaves que Que son para una puerta Y otras para otra Obviamente Así que tendríamos que buscar a ver La que me convenga más Me puse a ver Que Esto Tiene un generador Un generador de energía aquí abajo Que me di cuenta De la episodio anterior Cuando golpeamos aquí a ¿A quién fue? No me acuerdo a quién fue Que golpeamos aquí arriba Hay un generador aquí de electricidad Así que Por consecuente Podría Si lo quito Podría cortar yo La Esto La cerca eléctrica O sea, podría quitarlo, ¿no? Y de hecho Podría acabar por aquí debajo No sé O sea, tendría que ver Cómo está este lugar aquí Y por aquí Que si Por ejemplo El generador de corriente Se quita aquí Y esta cerca Es la única que tengo que pasar Pues la clave sería Venir por aquí con la llave roja Porque si me voy por otra parte O por aquí, mirad Porque si me voy por otra parte Por ejemplo, por aquí Que digas Ay, me voy a esconder por aquí Tendría que cortar dos cercas Y no es la idea Te tardas Demasiado Cortándola cerca O sea, te tardas un montón Cortándola Por aquí arriba tampoco podría A menos que ponga por aquí Llave roja O sea, la clave Es la llave roja De hecho Vamos a hacer ejercicio rápido Y vamos a buscar Quien tiene la llave roja Que hay que buscar un guardia Que la tenga y tal Caleb, hola Dame esto Ya que vamos a ver Si podemos cortar la cerca y tal Y Vamos a buscar también Aquí no me ven, ¿no? Aquí no hay máquina de esta Para cosas Vale Entonces vamos a echarla aquí Vamos a hacer ejercicio De hecho, ¿qué ejercicio? Bueno, sí Un poco de ejercicio Más que todo Para por si acaso No hay que pelear con el guardia este Pero voy a tratar De hacer la taza de esta De chocolate Para dormirlo Rápidamente Y así poder quitarle la llave El caso es que no sé Quién la tiene Tengo que buscar A ver quién es el que la tiene La llave roja Vamos a ver Vamos a buscar ahorita mismo A ver Si logro tener suficiente fuerza ¿No? Para golpearlo Porque es que estos guardias Una pinta que son más fuertes Que el coño de la madre A menos que cree mi equipo también Para poder golpearlo Pero es que no me llevo bien Con todos Así que hay que ver Con qué me llevo bien, ¿no? O a quién le faltaría más Para subir Por ejemplo, este Con este me llevo súper mal Bueno, 49 Tampoco es que Tan, 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 tan mal Lo que voy a hacer es Darle cosas a la gente Que le interese quizás, ¿no? Por ejemplo, vamos a buscar Una revista Que se yo Talco, puede ser La taza no Porque la taza la quiero utilizar Para hacer el chocolate A ver, ven acá Pequeñín A ver, ¿con quién me falta más o menos? Con Boggy me llevo en 49 Con Elia, 49 también A ver, ¿con quién más? Con Mickey, Mickey más ¿Cómo es? ¿Con aquí? 50 Vamos a hacer con él A ver Ah, 53 Vale ¿Y si le doy otra cosa? 59 Dios, sube demasiado Regalar cosas Bueno, pues Vamos a buscar cositas Que regalar A ver Vamos a buscar en otras mesas A ver Hola, guardia Vamos a hacer así Robar Y luego dárselas a la otra persona Esto no lo llevo Pico Vale, perfecto A ver Y me puedo llevar Esto puede ser No sé Quizás no le guste Porque claro Es algo que todo el mundo tiene aquí Pero por ejemplo Esto sí Placa de metal No hice nada ¿A quién fue que le dio ahorita? Era un negro, ¿verdad? Le vi Hola Con Levi ¿Cómo me llevo? 85 Vale Le vi Toma Te voy a dar algo Para que aún mejore la relación Entre nosotros No mejora nada Fue a este, ¿no? Mike Mike Vamos a darle esto a él ¿No le gustó? Pero si es una placa de metal Loco O sea, una placa de metal Que te ayudará a escapar de aquí Eh, a ver Dios, que pelea Míralo Son unas bestias peleando Hola No dice nada Loco Esto me lo llevo Y... No Más nada Vale Entonces vamos por acá Eh, hola Eh, nada Vamos a ver Que se despierte Este Mickey Mickey Mouse Con este Me llevo más bonito Es 54 Vale, vamos a darle algo a él A ver si le gusta, ¿no? 54 Uh, no mejora nada 60, vale Con la revista Sí mejora Vale, vamos a darle entonces Algo más normal a la gente 60 Y aquí al... Hi, hi Vamos a darle cosas buenas Ay, Dios No sé qué hacer con esto Que tengo todo esto aquí encima, eh Tendré que buscar un lugar En el que esconder las cosas Pero bueno Vamos a ver aquí arriba A ver Vamos a ver ¿Qué podemos buscar? Calcetín Puede ser Hice igual calcetín este para pelear Vale Puede ser, ¿no? Que le guste y tal A alguien, qué sé yo Una medalla, qué sé yo Vale, vamos a ver Eh... Esto y esto Perfecto ¿Con quién? Max Eh, Max Con Camilla Me llevo más o menos con Max Está más o menos verde el nombre 60 Vale Te voy a dar esto Eh, ven acá 69 Perfecto Y, eh... Una medalla Toma Ven acá 69 Si le doy esto 69 Vale No le gusta mucho Eh... Así que vamos a buscar más cosas A ver Cena Dios, no quiero cenar Quiero conseguir mis cosas Quiero conseguir un grupo de amigos Yo quiero tener un millón de amigos Y me va a caer el copyright A ver Vamos a subir esto Que también me interesa para hacer la llave y tal ¿No? Si voy a buscar la llave Vamos a ver Vamos a ver Vamos, vamos Estudia, hombre A ver Eh... ¿Dónde está? 61 Vale 61 Y para la llave Creo que tendría que tener ¿Cuánto? ¿70? ¿70? No me acuerdo Sé que en la cárcel anterior lo hice y tal ¿70? Era 80 No sé Tenía que ver mi propio video Para ver cuánto nivel era el que requería Porque la verdad es que no me acuerdo Hace un tiempo que no jugué a este juego Coño Ah, en el trabajo Correcto, correcto Vale, ya voy Ya voy, ya voy Ya voy para allá Pequeñines A ver si me gano algo de dinero otra vez Eh... Tres Tres Eh... 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Vale Esto que ve Aquí 1, 2, 3 1, 2, 3 Vale 1, 2, 3 1, 2, 3 Esto aquí Esto aquí 1, 2, 3 1, 2, 3 A ver Listo Y listo Perfecto Faltan dos más, ¿no? Siempre me confundo Creo que al final queda una por fuera A ver Así que vamos a hacerla de una vez Por si acaso Tres Para pagar el generador se hace falta algo más No me acuerdo Hola funcionario ¿De qué? No me fijé Hay que buscar al guardia que tenga la llave Pero Ay Dios Pero hay que ver Hay que ver Hay que ver ¿Por qué voy de nuevo por ahí? ¿What? Con otra sábana Y esto Cierto, ¿no? Vale, vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Eran dos almohadas y una sábana, ¿no? Sí Vale Dios, ahora tengo más sábanas que Vale Y estas dos sábanas, ¿qué las hago? No puedo Lo dejo por ahí ¿Qué más coño? Hola, ¿qué vendes? Nada que me interese De hecho, venía acá ¿Cuánto? 57, tío Es que nadie quiere ser amigo mío De hecho, me voy a llevar la cinta Y es lo que voy a regalar Y... Es que la taza también Pero bueno Vamos a ver Si no lo hago de esa manera Golpeándolo con los amigos y tal Lo hago de manera con el chocolate O sea, con el chocolate que pueda Eh, esto me interesa Vale Eh... ¿Cómo me llevo contigo? 49, no Vamos a buscar uno con el que me lleve mejor Max, tú Vale, 67 Toma 70 Vale Algo es algo Algo es algo Mmm... Mmm... Otra cinta, mira Es que no... Necesito chocolate Necesito chocolate para poder hacer la cosa esta Para dormirlos y tal Al menos que lo golpee directamente Lo bueno de golpearlo directamente Es que no se dan cuenta Digo, lo bueno de marearlo De dormir con el chocolate Es que no se dan cuenta O sea, no buscan quién es el culpable Se quedan quietos los policías Así que si consigo un chocolate Voy a poder hacerlo Pero de momento... Nada A ver Caramelos No Vamos a buscar aquí A ver Dios, en una tiene que haber chocolate Y capaz hay chocolate alguna vez Pero como soy tonto Y lo dejo pasar todo Libro Alguien me ha pedido un libro, ¿no? Sí, Levi Vale Vamos a darle el libro a Levi ¡Eh! Chocolate, perfecto Vamos a buscar a Levi A ver Hola ¿Te golpearon otra vez? Levi, a ver ¿Cuál es Levi? Hola No Mmm... Duchas Vale, tengo esto por aquí Y el libro de Levi Tengo que llevármelo Mmm... ¿Cuál será la gente que tenga la llave? Me cago en... Voy a tener que hacer varios chocolates A ver cuál es el que la tiene ¿Dónde está Levi? ¿Qué está Levi? Hola, Levi Toma ¡Eh! Se lo tiene medio nada al hijo de puta Vale Debe ser que era una misión O sea, tenía que quitársela a alguien Puede ser Pero no me acuerdo Me quiero llevar bien con ellos A ver 57 ¿Dónde está con el que me llevo mejor yo? No está aquí, ¿no? Si quiere escapar ¿O era Levi? ¿Era Levi? Vale Me llevo esto Y tú No No, vale, ¿no? Quitarme de ahí a William No me interesa Entregar almohada a William Sí Quitar foto familiar a William No me interesa No Entregar almohada Y liarla Vale Esas son las que voy a agarrar De hecho voy a buscar la almohada A ver Eh, eh, eh Digan Vale Menos mal que me lo van a rezar a mí Caleb Me llevo muy mal con Caleb Vergación Eh Con el que me llevo mejor era Levi Pero baja demasiado esto Lo de la Baja demasiado Vergación Tiene que estar en 80 Más o menos Para hacerlo amigo mío y tal Bueno pues No importa Vamos a hacer lo que les digo Lo del café y tal Lo del chocolate, perdón Para dormirlos con eso ya A ver El chocolate lo voy a hacer Necesito ahora Una cosa de esta para Es que me da un miedo Que amanezca el otro día Y amanezca sin esto Así que mejor de nuevo Vale, perfecto Agarro las cosas Y las vuelvo a esconder aquí Supongo, ¿no? Vale Me falta el desquero Me cago en Vamos, vamos, rápido Vamos, rápido Vamos Vamos Necesito un yesquero Libro Vale, no A ver si alguien Vende un yesquero aquí Uniforme Eh, yesquero, perfecto Bueno, mechero, perdón En otros países lo llaman así Eh, vale Contra el matutino No me interesa De hecho, contra el matutino No, fue en la cena Que me dijeron Vale, con esto Esto y esto Puede ser la taza Vale, perfecto Eso me va a ayudar A desmayar un policía Ahora la cosa es saber Cual es el que tiene la llave roja Que es lo que me interesa ahora Tengo que buscar A ver quién es el que la tiene Me cago en Vamos a tener que gastar el chocolate Mientras tanto Quieto, fiera Loca A ver quién es el que la tiene Me da miedo Que vengan para acá Y me consigan esto De hecho, lo voy a poner en el de... Yo no hice nada Yo no hice nada Vale Dios, que me ve Voy a esconderle Sí, aquí, aquí Mientras tanto, ¿no? No sé si pasará Si lo quitará y tal Pero bueno Vamos a buscar un policía A ver, tú, Steve Sí Perfecto Es el que tiene la roja Pero me vio, ¿no? Me vio cuando le tiró el chocolate Creo A ver No Me llevo esto y esto Perfecto Esto Vale, perfecto Dios, qué suerte Que es el que tenga la llave roja Eh, no era esta What? Papel mach... Ah, tengo el papel maché No tengo... Que tanto que soy No tengo lo otro Es Steve el que tiene la llave roja Vale, ya al menos sabemos que es Steve Así que la cagué La cagué La cagué Yo pensaba que lo que tenía era el otro El... Con el que se hace de verdad eso Que creo que era Y... ¿Cómo era? Era Pegamento Eh, perdón, perdón, perdón Coño Tengo demasiado nivel Me cago en Vale, no importa, no importa Eh, tengo Se me olvidó Cómo se hacía eso Me cago en Trabajo de carpintero Vale, ahorita voy Ya, ya va Es que se me olvidó En serio Ah El plástico derretido no era Era Coño Dios Están súper pendientes los policías A ver Ya me acuerdo que es Steve Steve es el que tiene la llave roja Perfecto, ¿no? Eh Mira, está acabando este hijo de puta Y lo dental ¿Cómo era que se hacía eso? ¿Cómo era que se hacía el otro material? No me acuerdo Eh Plástico derretido Era para hacer la forma de la llave Creo Y el otro Era con ¿Con qué era? Ah, no me acuerdo Vergación Plástico derretido Ah Eh Talco, talco, talco Verdad Coño Y he visto talco por todos lados Y no he buscado Vende talco, por Dios Tinta es lo que vende Pero otro chocolate que me vale Voy a hacer el trabajo No tengo una ley legal, ¿no? Vale Paso por aquí entonces Yo subí demasiado el nivel Me cago en Eh No puedo hacer nada A ver Voy a dejar el chocolate aquí A ver Dejo todas estas cosas aquí Mientras trabajo Y me pongo a hacer las cositas A ver Perfecto Perfecto Esto Por aquí A ver Perfecto Ay, Dios Me caga Ah Que la haya cagado así O sea Tuviera la llave roja ya Pero bueno No pasa nada Bueno, sí pasa Que pierdo más tiempo Quería escapar rápido Pero bueno Eh Bueno, escapar, mira Quería probarlo De la llave del generador y tal Y probar a ver si esa opción me servía Si era Si me era factible Porque de hecho No tengo ni la lima Ni nada para escapar O sea Para cortar la cerca Que podría con cuchillo Sí Pero más lento Una más Supongo Siempre falta una más Siempre Perfecto Me llevo esto 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 Y esto Y nos vamos A ver De hecho Vamos a hacer Lo de los amigos otra vez ¿Era William? No me acuerdo quiénes eran Los que estaba buscando Para ser amigos Caler No, con Caler Me llevaba mal Boggy También me llevaba mal ¿No? Dios Me da rabia Me da rabia Lo de lo que pasó A ver Eh No se puede de otra manera ¿No? Creo que Tenía que tener A juro talco Creo que era talco Obligatoriamente Max Hola Max Te quiero regalar algo Max Eh Casi estoy aquí loco Le voy a agarrar Le voy a regalar Algo a Max Para que esté ahí conmigo Que rabia Que no se me estén dando las cosas Eh Necesito talco Necesito que haga Rotación de venta Necesito que hagan Rotación de venta Quiero velocidad Necesito que haga Rotación de venta Yeah Para comprar lo que me falta A ver Es que no tengo nada de velocidad Soy súper lento Nada de esto me sirve ¿No? Ahí me voy Dios Necesito el talco Necesito talco Necesito talco 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 Con el talco Es que puede escapar El talco Es la clave Eh ¿Esto qué era? Aluminio No Con talco Es que puede escapar Papel de metal Loco Y a ellos no le buscan las mesas ¿No? O sea Solamente a mí me cago Este me va a ver ¿No? Vale Necesito talco Chamo Necesito talco Vergación Hagan rotación de venta Hagan rotación de venta ¿No hay nadie? En serio O sea ¿Va a estar Todo este puto capítulo Dando vueltas por aquí solamente ¿O qué? Ven acá Buggy Ven acá Dios Es el único que está vendiendo ahorita ¿O qué? No he visto más nadie Vendiendo ahorita A ver No hay nadie en serio Por aquí Este buggy trae ¿No? Sí Es el único que está vendiendo ahorita Buggy Ah Qué rabia Coño ¿De qué? Se tienen preso Loco ¿Qué vas a hacer? Bueno no Mientras tanto Eso voy a aumentar Mi inteligencia ¿Qué más coño? Ya que estamos en tiempo libre y tal Y necesito inteligencia Para hacer la llave La llave está plástica Para escapar Así que vamos a aumentar Esto de inteligencia y tal Que no sé cuánto tengo ahorita 65 vale 70 creo que era lo necesario Para la llave Creo 70 o 80 No me acuerdo Pero bueno Mientras más Mucho mejor Y ya Listo No hay pego con eso A ver A ver A ver A ver A rabia que Steve Se haya perdido A ver 75 vale 76 77 78 79 79 Supongo 79 Vale Vamos a esperar Que baje esto Para volver a darle El último Que falta El 80 Para dejarlo así Ya Ahí está 80 Vamos a la cena A ver si hicieron Rotación de ventas Porque es que me hace falta Muchísima Muchísima falta El talco De hecho se lo hicieron Porque yo iba a buggy ahí Y no tenía No estaba vendiendo Necesito esto Cinta americana Ya tengo ¿Verdad? Solamente uno vendiendo Ah me ha quedado Queda el otro Necesito estalco Vale Voy a dejar esto aquí Entonces En la En la habitación Aquí Aunque No me digas que Este hombre me le quitó Lo demás Vale No Voy a dejar esto aquí Mientras tanto Hola Necesito talco Chavo Necesito talco No puede ser que ahora Talco sea difícil de conseguir Eh Dios ¿Qué problema hubo aquí? A ver A ver A ver ¿Qué tendrá? Caramelo No No me interesa Calé Por Dios ¿Por qué te peleas con la gente? Nada que vender No puede ser Verdad Necesito talco Chavo Necesito talco Para hacer la otra llave La roja Y probar lo que estoy diciendo Ah Qué rabia Bueno De hecho Tengo ya la lima Y tengo El muñeco O sea Me faltaría Otra lima De esta Necesitaría Otra lima Para poder Este Que rabia Necesito otra lima Para poder hacer Las tijeras Si quiero cortarlas Cerca y tal Trabajo de carpintero Otra vez En serio Bueno Para menos ganarme algo de dinero No está nada mal Pero mientras tanto Tenemos que buscar La manera de irnos Y ya A ver Esto aquí Y esto aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 Perfecto Esto y esto 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Esto aquí Y esto aquí Esto y esto Ahora Completo Esto aquí Y esto aquí Perfecto Ahora me llevo esto Y esto Ay Dios Que rabia Que rabia Que rabia Lo que pasó Vamos a ver si esto Uno de estos dos Tiene verdad No Peiniclavo Es que Mira Lo gano demasiado En el trabajo Ya no hace falta Hacer de este trabajo A la gente Así que con eso Me basta Lo que sí necesito Es que haga rotación Para que alguien venda talco O que alguien tenga talco Aquí en su En su En su celda Pero nadie 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 ahora busca talco Nadie No Ah y también necesito Otro Otra cosa esta Para hacer la tijera De hecho la inteligencia Debería irme bajando Ya 80 No puede ser Que no haya talco En ningún lado Es todo un capítulo Haciendo nada Pero igual lo voy a subir Porque ustedes quieren saber Lo que vaya haciendo Y no quieren ver Si hago trampa o algo Pero es que trampas No hay en este juego O sea La policía Lo que te vea Está frito No puedes hacer nada O sea Nada Nada Así que voy a subirlo Normal y tal Al menos he conseguido cositas He conseguido ya La cosa esta Para terminar la tijera Me falta una solamente Y ya sabemos Quien tiene la llave roja Que es Steve ¿Dónde está Steve? Por aquí está Se la pasa rotando Por aquí Y también conseguí Lo otro Lo que me faltaba La cosa para la llave Pero me falta Hacer el crafteo Del otro O sea El que hace la llave Como tal Tengo el plástico Que es el que hace la llave Perdón Pero tengo Me falta el molde Tinta Otro chocolate Vale Me lo llevo también Tinta Es que no me hace falta tinta Me hace falta estalco ¿Qué me va a afeitar? ¿Para qué servirá? Tiene uso O sea 100% Ay Que creo que la me Vamos a probarlo Creo que la que me va a afeitar Servía para tapar las cámaras Puede ser O sea Si yo soy un ladrón y tal Se me ocurriría eso Pero en este mapa Creo que no hay cámara ¿No? Creo yo que no Porque es una cárcel Esta de guerra O sea Es como que en otra época Entonces creo que no hay cámara Creo eh Vamos a ver Vamos a verificar Cualquier razón A ver Control nocturno Vale A ver Vamos a ver Esta cosita por aquí Y pues Me faltaría eso Lo de la taza Y tal Vamos a ver Quien se gana El control matutino El control nocturno Perdón Levy y Boggy Levy no es que está Lo mío ¿No? No Es William Vale No No Ay Dios Hace falta talco Tendría que esperar Al siguiente día ¿Qué más coño? ¿Qué más coño? No Acordé cuando eras alguien Yo tampoco ¿What? Sí Vamos a ver Vamos ¿Qué más coño? Toca Toca descansar Con la rabia de que Me falta el talco Ay Dios O sea que Quiere decir que lo dejáramos Para un siguiente episodio Chicos Porque ya saben que es Dos por día O sea Dos días En un solo video Así que bueno Espero que les haya gustado este nuevo video Saben que es un poco así Un poquito Yo sé que no es de los mejores y tal Pero ahora consiguiendo materiales Y consiguiendo las cosas Para plantear más o menos La idea de escape Ya saben que este juego es así Así que bueno Más nada Ya saben que si les ha gustado Pueden apoyarlo con un like Pueden escribirme en los comentarios O en Twitter y en Facebook Como Mr.MaoGames Buscarme y comentarme Cualquier cosa De cualquier cosa que hagan en la serie Cualquier video que suba nuevo y tal Acepto recomendaciones Lo que sea Así que nos vemos en el siguiente Un beso a todos Y hasta la próxima Chau chau Jua